Para hallar el límite de toda esta expresión cuando x se aproxima a menos 2 primer paso es reemplazar este menos 2 en los x, primero arriba, acá en lugar del x va menos 2 y al cuadrado sería 4 y por este 4 16 y menos 16 sería 0 reemplazando aquí abajo también va a salir 0, o sea que estemos en un caso 0 sobre 0 aquí, entonces por eso se tiene que factorizar, ¿cómo lo factorizamos? vamos a ver donde está la x con exponente que sería aquí arriba como vemos hay dos términos, siempre que hay dos términos restándose donde la variable tiene exponente 2 podemos utilizar esta diferencia de cuadrados pero para ello cada uno tiene que tener exponente 2, acá primero el 4 todavía no tiene exponente 2 pero sabemos que 2 al cuadrado es 4, por eso coloco 2, lo agrupo con el x para que tengan el mismo exponente y se comprueba, 2 al cuadrado es 4, baja el menos, ahora ¿qué número elevado al cuadrado te da 16? 4 ¿verdad? 4 al cuadrado es 16, ahora debajo acá tienen menos cada uno, le factorizo el menos quedaría entonces 2x más 4, comprobamos, menos por 2x menos 2x, ahora menos por más, menos, listo ya se va apareciendo al de arriba, ¿verdad? por eso hemos factorizado el menos ahora vamos a escribir todo esto y como arriba ya cada uno tiene su exponente 2 ahora sí aplicamos esta diferencia de cuadrados primero va la resta de las bases, o sea del 2x y el 4, así que viene acá 2x menos 4 y al costado viene lo mismo pero con suma, o sea más 4 así, y debajo tal como estaba, no le pasa nada y vemos que ya se va repitiendo alguien de arriba con el de abajo y por eso se van ahora reemplazamos de nuevo el menos 2 acá en el x, esto sería menos 2 por 2 menos 4 menos 4 menos 4 menos 8 ¿verdad? entonces menos 8 pero este menos que está debajo puede subir arriba y con este menos, menos por menos, más así que la respuesta es solo 8 por eldredadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad cadera